Yo fui guindado de los dedos pulgares, fui sometido al tanque o submarino y sobre mi cuerpo se realizaron brincos por parte de un oficial de policía. Posteriormente, diez días en el calabozo del penal García Moreno. ¿Qué nombre tiene eso? Violación de la Constitución, violación de los derechos humanos.